Tenemos por acá un saludo para Jesús Alberto Contreras Rendón Y José Gilberto Contreras De parte de su mamá Cruz y hermanos Que ayer cumplió años, perfecto Tenemos más saluditos también a través de Whatsapp Sí, a través del Whatsapp, aquí tenemos buenas noches Un saludito para ti Natalie Gracias Y para mandar saludos a toda la gente de Nuevo Tepupa De Nuevo Tepupa Sonora Que todos los jueves nos escuchan en especial a la familia Tánor y Ruiz Fíjate, también saludos en este momento a la gente de Nakosari Allá a Don Mario, a su esposa que hoy está celebrando cumpleaños Y nos están escuchando y seguramente nos van a ver por Telemax también Saludos a Magdalena de Quino Allá a todas las familias que nos escuchan, los Chanates Todos están bien pendientes siempre de Noches de Plaza Y claro, también pues de Radio Sonora Sí, y también de Telemax Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia Porque dicen que nunca les mando saludos a toda mi familia Le quiero mandar un saludo, gracias por haberme seguido todos los días aquí en Noche de Plaza Vamos con música Vamos a ir con música, saludos a la gente de Whatsapp, Salacuitas Ahí le mando Besote al Ramón Ahí le mandamos el saludo Le tiro otro De parte de Don, ah, perfecto Y de parte nuestra también Vamos a ir nosotros con música en ese momento Están los jefes de la cumbia Dice Es la voz del señor Javier Escobedo El jefe mayor dice así para la familia Flores Escobedo Arbiz Escobedo Cumbia y Oreme Cumbia ¡Se pega! ¡Gané! Así me lloré, me lloré, que tu institución es bien Así me lloré, me lloré, que tu institución es bien Que todos los indios están, están bailando las cumbias Que todos los indios están, están bailando las cumbias ¡Eh! ¡Dale! Así me lloré, me lloré, que tu institución es bien Así me lloré, me lloré, que tu institución es bien Que todos los indios están, están bailando las cumbias Que todos los indios están, están bailando las cumbias ¡Eh! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Cómo ven, servosillos! Cumbia, lloréme, cumbia ¡Cumbia! ¡Dale! Así me lloré, lloré Que triste, cumbia, ley Así me lloré, lloré Que triste, cumbia, ley Que en todos los cines de la Que están bailando la cumbia Que en todos los cines de la Que están bailando la cumbia ¡Dale! Así me lloré, lloré Que triste, cumbia, ley Así me lloré, lloré Que triste, cumbia, ley Que todos los cines de la Que están bailando la cumbia Que todos los cines de la Que están bailando la cumbia ¡Dale! Cumbia, lloréme, cumbia Gracias, gracias, servosillo Pues le mandamos el saludo de fuerte ¡Ay, qué frío! A ver si uno llega con los mocos escurridos Hasta los cachetes ¿No has andado en moto? ¿Te pasa de eso? Sí, a mí una vez me pasó A ver, Natalia Mira, te voy a dar una camisita Para que tú le regales A la gente A la gente más representativa Por ejemplo, mira Esta de sombrerito Ay, yo sé ¿Quién? Esta que no ha fallado Para acá ¡Órale! Ahí le va A ver, fíjate acá Un teléfono, mi hijita Yo, yo la buena Ay, me pegué Le los cinco A ver, a usted A ver, a usted que baila Muy bonito ¡Ahí están! Unas camisetas De los jefes de la cumbia Tengo yo, no tengo Yo, no tengo Pues sí, está donde Pues esta camisa Pero más acá Mi hijita Oigan Yo ya tengo Aquí el agua Regalar la camiseta Porque el grupo El grupo anda violentando aquí ¿Qué es lo que me la dieron? Don Pepo Don Pepo ¿Qué pasó, güey? Es que mira Que hay una señora Que vino a todos los programas Con mucho esfuerzo A ver, ¿dónde está? Acá está A ver, es cierto A ver, Machu Por allá Aquí estoy, aquí le traje Y mire, para que no batalles La voy a desaludar Fuerte el aplauso A esa señora Que ha venido a todos los programas Y la verdad Muy alegre Muy contenta Ha participado con nosotros Muchas gracias Por venir Gracias a los jefes De la cumbia También de Palme Sonora Ahí estamos Muchas gracias A los jefes De la cumbia Por las camisetas Porque está haciendo mucho frío Sí, porque si se las aventamos Mi hijito Ustedes No hay refacciones Para esta gente Huele osteoporosis aquí Se siente La osteoporosis En el ambiente No nos podemos arriesgar Pero son bien aguerridas Así es, mi hijito Mira, aquí tenemos más saludos Mi hijita A ver, saludos para mi madre Beatriz Gutiérrez A mis hermanas En las amapolas Y sin faltar soledad Mi traviesa Al Santiago A la Briana Y a la Natalie Montaño De parte de José Por acá En el kilómetro 19 Qué bonito se hay en los Mendoza Dice salud para don Aurelio Méndez Hijo en la que tanto quiero Yo al amigo de Moctezuma De parte de su amigo Héctor Sarracín Del rancho Kesaki Y también de nuestra parte Ánimo, saludos a toda la gente De Moctezuma De Guasabas De Granados De Bacadé Dicen que porque estamos Enfrente Se oye así Háganse para atrás A ver si es cierto Ok, aquí estamos ya Pero vamos a seguir con música No, no, no Vamos a seguir A cuál saludo Cuál saludo Ok, un saludo Para Marisela Tapia Vásquez Que nos escuche Noche de Plaza En la Colonia Y A ver, esta chica Quiere mandar un saludo De hace rato A ver, para qué Para la familia Para la familia No sé de dónde Pero ahí está el saludo Ahí está bueno Y ahora vamos Con más música Es una rola Que a todo el mundo Nos gusta mucho Sobre todo Los sábados Después de la una Ya en las bodas ¿Cómo se llama? Cuarenta grados Cuarenta grados Nena, yo me quiero casar Esa Esa, o quemaron No sé, vámonos Vamos con música Y eso dice más o menos Así Para la familia Guerrero Ruiz Saludos La gente de Ures La gente de Nogales Cuarenta grados Dice así Vamos entrando en calor Hay cuarenta grados Nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado Cuando estoy a tu lado Que a los besos Ope, me quiero bailar Hay cuarenta grados Nena, yo me quiero quemar Vamos para las hojas Jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Hoy por calentar Como nunca por aquí Es cosa de locos Del verano Juntos a la Como dices Cuarenta grados Nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado Que a los besos ¡Gíralo, gíralo, gíralo! ¡Ey, ey, 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 ey! Sigue el saludito musical Para la gente de Hermosillo ¡Gíralo, gíralo, gíralo! Hay cuarenta grados Nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado Que a los besos ¡Gíralo, gíralo, gíralo! ¡Gíralo, gíralo, gíralo! Hay cuarenta grados Nena, yo me quiero quemar Vamos para las hojas Jugando en el agua Te quiero besar Ahora sin callar También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Y cuando a la tarde Yo se aleje Te daré Todo mi cariño Como nunca te amaré ¡Gíralo, gíralo, gíralo! Hay cuarenta grados Nena, yo me quiero quemar Vamos para las hojas Jugando en el agua Te quiero besar Tenemos que despedir El día de hoy Queremos agradecerle muchísimo Gracias al Poder Judicial Gracias a la Cruz Roja que han estado con nosotros en toda la temporada por supuesto agradecer a todo el equipo agradecer a todos los camarógrafos agradecer a la vida arriba a jesús saludos a jesús que es más dando por ahí aquí que anda ver a este bato quién es este paguato dani dani barrera a ver ahí arriba allá está el pedro con trillas el ángel y entonces lo que estamos viendo en la pantalla como tres veces ayer el audio arturo vaquera también está el el oscar plat por el carpla las chicas de las chicas del coro muchas gracias de veras muchas gracias a la brenda monto ya a la brenda allá están saludando al equipo de telemax claro el vaquera al cristian al cristian también ribera al ingeniero guadalupe al ingeniero estrada si tiene su club de fans carlito ribera también y también quienes están en cabina pues les agradecemos mucho todo el equipo por supuesto a quienes hoy nos han acompañado de la cruz roja mexicana también muchas gracias a los directivos de radio sonora muchas gracias a los directivos de telemax también esta unión ajustado de una no es a llamar a ya luís mario que gracias a ellos se puede hacer esto meditada muchas gracias gracias sobre todo muchas gracias al público muchas gracias 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 a ciencia todas las agrupaciones que nos estuvieron acompañando de verdad muchísimas gracias saludos a nando que hayan de cumpleaños de la brasa norteña que también estuvieron con nosotros a la gordita es una amiguita de teoría no hay que mandarle saludos bien a bealena le mandamos saludos a la chichi muchas gracias a ti natalia es muy buena compañera me da mucho gusto haber tenido aquí al javier curiel al araí al javier curiel que está vacaciones y que lo está cubriendo ahora y a los dos muy buenos productores a denis lópez que es la que nos corretea todos también muchas gracias y por supuesto principalmente gracias a ustedes a ustedes les decimos la bye pero vamos a regresar con noches de plaza de verdad muchas gracias gracias buenas noches en febrero vamos a regresar por lo pronto vean las repeticiones la mejor es por telemax los viernes a las nueve de la noche y bueno muchas gracias don peco gracias 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 por su compañía que gracias compañeros a la casa soy natalie montaño los quiero mucho buenas noches un saludo para mi mamá de hermanos presentó gracias por su compañía que gracias a todos modaño los